Primero preguntarte si ya está el equipo, después qué partido tenés en mente, qué formato de partido tenés en mente con Rucatán, y pensando en este partido y la importancia que tiene en esto de seguir prendidos, ¿cómo ves la pelea por el campeonato en lo que será este sprint final? Bueno, el equipo está confirmado, vamos a repetir, con Lucho, San Román, Domínguez, Moiragui, Paz, Amoroso, Quiñón, Sil, Maxi, Nacho y Formica. Espero un partido con un equipo, con un muy buen entrenador, con muy buenos futbolistas que necesitan empezar a ganar de local, un equipo que va a poner a, seguramente si Angulo juega de punta, con Briasco va a tirar a Mariano González a la izquierda para entrar a posición de enganche, a Romero Gamarra a la derecha para entrar a la posición de enganche, va a quedar con un 4-2-2-2, 4-2-2-2, buscando liberar las bandas para la subida de San Román y de Villalba. Es un equipo que tiene cosas positivas, hay que ver cómo juega la desesperación de la gente sobre ellos, pero que va a ser un partido súper complicado, como vienen siendo todos, y que nosotros, conociendo las virtudes del rival y defectos, tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es intentar manejar el balón, ser intensos, aprovechar las oportunidades y tratar de seguir siendo sólidos. ¿Y en cuanto a la pelea por el campeonato? Y en cuanto a la pelea, si nosotros hacemos nuestra tarea, que es la de ganar, vamos a tener más chances. Hay 5 o 6 equipos, está boca arriba de todo, y después venimos nosotros con un grupo de equipos importantes, como son River, Racing, la arremetida de Colón, que es el equipo más efectivo del año, el buen momento independiente, el buen momento de... hay que ver cómo reacciona Estudiantes y San Lorenzo. Hay varios que estamos en la lucha, que cuando uno pierde, seguramente el que viene luchando lo quiere aprovechar. Así que me imagino que esto va a empezar a tener un poquito más de definición a partir de las próximas 4 fechas. Esta incluida y 3 más donde hay cruces importantes entre todos nosotros, con el clásico incluido. Diego, a propósito de eso, uno tal vez periodísticamente esperaba que con Aldo Sibis, Joco viera a la quinta. Ayer le preguntamos a alguien, decía yo me voy a tratar de cuidar y quiero estar en todos los partidos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás vos? ¿Hablaste con él? ¿Le pediste una cosa que por ahí él te dijo que quería hacer otra? Hablé con él, le dije que si la cosa funcionaba, se haga amonestar. Me dijo que no, que quiere estar todos los partidos. Pero voy a decidir después de este, con lo que sucede, a ver lo que vamos a tomar. Tenemos también el 2.25 a mano, hay que entenderlo, hay que saber bien cómo es, a partir de cuándo empieza a correr, pero Nacho no se quiere perder ningún partido y a mí me gustaría que también esté todo, pero lo vamos a hacer con la cabeza, pensando en que hay partidos clave donde no puede faltar y uno es el clásico. Así que de resolver mañana y si no lo amonestan, después empieza a tallar lo mío, mi decisión, que la voy a hablar, pero que la voy a tomar de cara en beneficio de lo que viene. Dos cortitas con respecto a eso. La primera, no hubo un pequeño reto, por más que se llame Nacho Joco, digo porque la cuarta fue por protestar, se podría haber evitado. Y la otra tiene que ver con esto, que tal vez la posición de él, de que sea delantero, no lo hace estar en un roce permanente, tener que ir como si por ejemplo Moiragui o Quiñón, digo tal vez eso también influya, que vos decías mantenerlo en el equipo y que él diga, bueno voy a tratar de cuidarme. Nosotros la realidad es que si no está Nacho, tenemos que modificar la idea. Nacho, él está haciendo un esfuerzo grande cuando no tenemos el balón también, está en roce, pero vamos a elegir lo mejor. Yo no creo que estoy convencido de que en los partidos decisivos tiene que estar. Y con respecto a si hubo algún reto o no, nada que ver, no acostumbro a eso, es un jugador inteligente, es un jugador que sabe lo que pienso y por sobre todas las cosas estoy muy contento con lo que viene haciendo. Diego, ¿cómo llega Nacho Escoco y también Joel Amoroso teniendo en cuenta que por ahí en la semana entrenaron algo diferenciado y estaban con sobrecargas? No, bien, trabajaron el martes diferenciado y ya el miércoles estuvieron con el resto del grupo, con el grupo, perdón, y bien, tenemos todos a disposición, la verdad que contento con eso. ¿Y cómo notaste al plantel en la semana teniendo en cuenta la práctica del día lunes donde se entrenó por ahí con ropa personal, indumentaria de civil y cómo notaste después de esta pequeña solución que le va a dar la comisión directiva? Bueno, valorar lo que piensan los, cómo actúan los futbolistas, que independientemente del problema que tiene Neubel que acarriaban Neubel siempre se centraron en cuando empieza el entrenamiento en dar lo mejor. Gracias a Dios, comisión directiva pudo resolver este tema, no solo para los jugadores sino también para los trabajadores y está todo mucho más tranquilo. Ojalá que de ahora en más esa sea la tónica. se habla mucho de los jugadores y de los trabajadores de la deuda pero ¿cómo está tu situación? No, no, no. Igual, pero nos trajeron las mismas soluciones que les trajeron a los futbolistas y a los trabajadores. La verdad ha hecho un esfuerzo muy grande de comisión directiva y bueno, estamos regularizando la situación pero lo más importante era resolver eso así que bueno, ahí estamos. Creo que mucho más tranquilos todos y pensando solo en el compromiso. ¿Se te deben varios meses de sueldo? No, no, como a los jugadores estamos en la misma situación. Ni más atrasados ni más ni por delante de ellos. Iguales. siempre priorizando el cobro del futbolista antes que nosotros. Ya lo he dicho en una ocasión que es tan buen grupo este que nos han metido dentro de la lucha junto con ellos y solo palabra de agradecimiento a ellos. Volviendo a la cuestión futbolística este hecho de que llevan cuatro partidos y minutos sin que le conviertan goles fortalece espiritualmente más allá de ser una respuesta de que se está trabajando bien. Sí. Y pasamos en partidos por momentos donde hay momentos donde la pasamos mal donde hay momentos donde el arquero nuestro pasa a ser indispensable hay momentos donde el rival no concreta tenemos dudas como tienen muchos pero lo podemos resolver y la verdad da mucha confianza que el equipo sea uno de los menos goleados del campeonato porque de esa manera no ha alcanzado con un solo gol nosotros tenemos muchos partidos ganados 1 a 0 lo que sí me preocupa es que vamos a tener que empezar a a dosificar más los goles o sea tenemos centrado los goles en Escoco Maxi Formica y aparece Figueroa después ahí creo uno de amoroso hay tres goles en contra y para pelear hay que ganar y para ganar se gana con goles y vamos a necesitar de empezar a encontrar el gol en central en pelota parada porque si no se nos va a dificultar Diego ¿dónde crees que está la virtud de tu cuerpo técnico incluyo a todos en esto de que a Formica no le importe jugar de cuatro bis y acepte sin ningún tipo de inconvenientes y es más está entendiendo que tiene que jugar ahí y que aparezca post partido Aldo Sivi un elogio contundente para con vos de Maxi Rodríguez con todo lo que eso significa bueno primero a la hora de no tener el balón pudimos entender de que todos tenemos responsabilidades Gato por su capacidad física hay momentos donde la pasamos mal como pasó con Arsenal habíamos hecho la diferencia nosotros realmente con Arsenal la pasamos muy mal no encontramos el balón nunca no lo pudimos manejar y tuvo que ir a jugar a la derecha y esa esa bajada de línea para que esté ahí lo llevó a jugar al lado de San Román y en lugar de renegar lo hizo y habla muy bien de él del grupo del mensaje con respecto a a Maxi sigo diciendo siempre lo mismo es un placer dirigir a esa clase de futbolista por su calidad humana por lo que da dentro del campo de juego que es determinante junto con Nacho con Gato con Figueroa con Amoroso con todos sus errores y virtudes con todo como todo la verdad estoy muy contento de poder en mi carrera de entrenador poder dirigir a jugadores de la talla de Maximiliano Rodríguez un ejemplo para todos que el club como sucede en todos lados se den cuenta ahora no digo que no lo hagan se den cuenta ahora de lo que tienen porque después de cara a futuro viene se lo valora cuando no está más o sea ojalá se siga valorando lo que él hace como se está haciendo en el día a día y que él pueda no tengo ninguna duda que tiene mucho más para dar tanto él como muchos y ojalá se apuren y le renueven rápido ¿crees que ya esto debiera haberse comenzado a charlar por lo que significa Maxi que dijo quedan nueve partidos me quedan nueve partidos como que la negociación ni comenzó todavía digo más allá de tu tranquilidad de contar con él en junio por lo que significa yo si fuese directivo Tati me hubiese sentado sé que Eduardo está con esa intención que se lo ha mostrado se lo ha dicho pero todavía no hubo nada formal yo tanto con todos los casos a mí me han preguntado y me han dicho Diego qué pensaba primero en sostener esta base este equipo porque es fundamental de cara a lo que viene dentro de esa estructura Maxi es indispensable la preocupación que tiene uno de cara a lo que viene la que tiene Eduardo y se va espero que lo hagan lo hagan pronto para tranquilidad todo es un jugador irreemplazable por lo que hace dentro y fuera del campo y por lo que significa en el club para mí sí o sea dentro de lo que me concierne a mí deportivamente y vestuario él es Coco Domínguez pero la figura de él es es indispensable